Música Y agua cero no quiere caer, no soy yo Quisiera llorar con Dios, ¿a qué me quita este calor? Música Ave María, ¡qué calor! Música Ave María, ¡qué calor! Música Ave María, ¡qué calor! Ave María, ¡qué calor! Que calor, que calor, que calor, que calor Padre María, que calor Venido, ven a bailar, porque le ven de los rojos Padre María, que calor Y vengo, prepárate para el evento Padre María, que calor Venido a bailar en la calle Y ve como se ve, y voy Padre María, que calor ¿Dónde vamos? ¡Ahí está más! ¡Ahí está más! ¡Ahí está más! Pero ¡Ahí está más! 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 Caramelo res como Y dime que tú quieres y dime que tú traes Y dime que tú quieres gente de caramelo, ¿por qué?